Al principio de los tiempos, el valle de Lambayeque había crecido como un inmenso jardín fértil. Pero los hombres desobedecían y por ello los dioses enviaron sequía y hambre. Ahora el valle de Lambayeque era un árido desierto y así lo encontraron los cupisnique. Nuestro héroe, Ñai, semidios de alas oscuras, hijo del dios del mar y la diosa de los espóndilos. Habló con su madre, la diosa de los espóndilos, y le contó lo triste que era ser testigo de la desgracia de los Lambayeque. Su madre le indicó el camino al Cerro de la Raya para poder encontrarse así con el dios de las esferas y buscar una solución para la tristeza de los Lambayeque. El dios de las esferas, el dios de las esferas, deidad que puede estar tanto en el presente como en el pasado y en el futuro, en el mismo instante. Ñai se inclinó ante su presencia y habló con el lenguaje de los dioses. Luego pidió las respuestas que estaba buscando para acabar con el sufrimiento de los Lambayeque, acabar con el castigo de la sequía. El dios de las esferas aceptó, a condición de que le venciera en el juego de los payares. Ñai sabía que ante la sabiduría del dios jamás podría ser victorioso, pero no tenía a quién más acudir. Tampoco estaba dispuesto a darse por vencido. Pero a pesar que Ñai estaba alineado con el sol, fue derrotado en el juego de los payares. Luego de la derrota, Ñai regresó al palacio de Chot, su hogar, hogar también de su esposa, la diosa de los telares. Ella, en su inmensa sabiduría, pudo descifrar la pena de Ñai y buscó la forma de aliviar su dolor. La esposa de Ñai, la diosa del telar, cuyas hábiles manos podían hilar infinitos hilos de algodón nativo. Tenía un don que podía equipararse a cualquier dios, el don de la sabiduría. Y esto bien lo sabía Ñai. Por esa razón, se dejó llevar por su esposa hacia la Vía Láctea. Ñai pudo conocer los patrones en los que estaban dispuestas las estrellas. Un enorme tablero del juego de los payares. Y así Ñai pudo saber cuál era el movimiento de las estrellas. El corazón de Ñai se encendió en una alegría luminosa. Bajó a las tierras de Túcume y pidió la revancha al dios de las esferas. El dios de las esferas nunca supo en qué momento sus estrategias brillantes se vieron opacadas bajo los movimientos precisos de Ñai. Al salir la luna con su vestido plateado, Ñai ya era el vencedor. Pero la historia no se acaba aquí, pues había un dios que no permitiría que se termine el castigo para los Lambayeque. El dios Icán. Todopoderoso. Dios creador. Harto de las desobediencias de los hombres, los había castigado a más de un siglo en sequía y hambre. Él no iba a cambiar de decisión y no iba a librar a las personas de su castigo. Por más que Ñai suplicó y suplicó, no lo consiguió. Ahora era necesario que Ñai encuentre la forma de proveer de agua dulce a los Lambayeque para que sobrevivan la sequía. Llegó al cerro de las campanas, decidido a encontrar una solución que ayude a los Lambayeque. Cuando salió el dios Sol del inframundo, Ñai se encontraba al pie de un acantilado. Observó a sus hermanos menores, los piqueros, quienes se lanzaban desde el cielo en picada hacia la tierra para pescar de la piel de su padre, el dios del mar, su alimento. Al ver a los piqueros, Ñai comprendió lo que tenía que hacer y juntó toda la fuerza de sus alas y toda la fuerza de su vuelo para poder arrastrar una gran ola marina y acercarla a las orillas. Y así se filtró el agua y así se formaron los humedales que nos acompañan hasta el día de hoy. Gracias a Ñai, el héroe volador, los Lambayeques lograron obtener el agua dulce para la agricultura y lograron sobrevivir esa sequía. Gracias a Ñai.